Os presentamos el nuevo modelo de una bolsa SIMS que ha sacado este año que nos parece muy interesante. Es el modelo STAS BAG. Es una bolsa de transporte construida en un material de altidesgarro y resistente al agua de 1.200 deniers. Tenemos que ser muy interesante para pescar con ella en el lago. Por dentro hay una cremallera con un departamento donde podemos meter unos accesorios. Dos bolsos externos. Dentro viene con un divisor de espacio para colocarlo como nosotros queramos. Por ejemplo, las cajas de lago, que solemos utilizar por ejemplo en el lago, quedan perfectas en ellas, caben perfectas. Una bolsa muy a tener en cuenta para nuestras jornadas de pesca.